¡Aplausos! Acá ya está hirviendo el agua, le puse un trozo de canela un trocito de canela, ahora le voy a echar unos cuantos clavitos de olor para que me dé sabor que me ha pasado me ha pasado un poco pero bueno, la canela y el Claudio no lo somos humanos al contrario, es muy bueno vamos a echarle ahora la cinta ¿Ves? lo voy a echar un poquito de la bolsa le voy a echar un poco de la cinta todo esto lo estoy haciendo de mi manera cualquiera, cualquiera lo hace a manera que lo quise o sea, yo lo voy a echar la manera que tiene yo lo estoy haciendo de mi manera ahora le estoy echando las frutas este es el arroz le voy a echar un poco de la ropa le voy a echar un poco de la ropa y bueno, ahora que estoy viendo voy a aprovechar y echarle un poco de este arroz me lo voy a echar por le voy a echarle todo el pan en el piso le voy a echarle todo el pan en el piso para no tener un piso pensé que había cogido más arroz pero no está bien para esta olla está bien le he echado dos de estos pasitos de arroz como todos los pasitos de arroz como todos los pasitos de arroz ya, ya los arreglaron son dos de estos pasitos de arroz voy a echarle la rocimiento miren está así está medio así este tierno mejor dicho está tierno y voy a aprovechar ponerle la leche ok vamos a ponerle la leche bueno entonces es leche de crema lo que le estoy poniendo pero parece parece leche entera también osea no se tan mal entonces voy a dejar la olla esta vez voy a dejar la olla destapada porque si no se puede agarrar la preparación así que voy a dejar la olla destapada que lleva un poco ya le eché el azúcar la canelita que huevo de olor osea es puro a mi estilo eh que hierva ahí un poco y llegó el video final jejeje el final del video ya está aquí servido mi arroz con leche le he puesto canelita molida ok y ya está sal cual vamos a probarlo uy está un poco humeante todavía para ver que le gusta calentito buenísimo con canelita bueno chicos hasta acá llegó este video espero que les haya invitado y que lo compartan no 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 no